El incremento de las enfermedades crónicas provoca altos costos por tratamientos, deteriora la calidad de vida, el bienestar de las personas y de sus familias, para lo cual se requiere manejar los síntomas, el impacto emocional que producen, además de hacer ajustes de su estilo de vida, por lo que requieren de una atención médica útil. En base a esta realidad, el Servicio Médico de DIPRECA ha reestructurado su modelo de atención, ofreciendo un tratamiento integral a nuestros beneficiarios, lo que asegura el control óptimo de la enfermedad en particular y la prevención de las complicaciones que surjan de ella. En definitiva, un plan y seguimiento continuo de la enfermedad del paciente. El modelo que queremos implementar es un modelo biopsicosocial, que no está solamente centrado en la enfermedad del paciente, sino que está centrado en el aspecto psicológico y social. Se están implementando este año tres programas de salud, que son el programa de salud cardiovascular, el programa de salud mental y el programa del adulto mayor. En el sistema de salud DIPRECA, el paso fundamental es organizar la atención de salud de los pacientes crónicos mediante la implementación de programas de salud, entregando un tratamiento apropiado para asegurar el control de las enfermedades y prevenir sus complicaciones, haciendo un seguimiento continuo del paciente. Lo que buscamos es que el paciente encuentre en menos tiempo y de manera más integral una solución a su problema de salud. Estamos cambiando la modalidad de atención a nuestros beneficiarios desde una visión biomédica a esta visión integral, en donde la persona está abrazada por varios profesionales que en conjunto puedan mejorar la salud de la persona. Para llevar a cabo este modelo, el servicio médico ha incorporado a su equipo médicos familiares, especialistas de primer contacto con enfoque integral, quienes no solo se dedican a manejar el trastorno físico del paciente, sino que también aspectos psicológicos, analizando su entorno familiar y ambiental. La medicina familiar es una especialidad médica. Esta especialidad se basa en la atención integral justamente a los pacientes, tiene una atención con equipo multidisciplinario y es capaz de resolver las patologías más prevalentes de los pacientes que las padecen. Este nuevo modelo de salud permite controlar y prevenir patologías crónicas gracias a una atención oportuna y de calidad por medio de los programas de salud. Para agendar una hora, debe llamar a los teléfonos 229517730, 229517740 o diríjase presencialmente a Admisión del Servicio Médico, ubicado en calle McIver, 257, octavo piso, Santiago. Más información en www.dipreca.cl Di Preca TV, más cerca.